Os queremos dar las gracias más sinceras. A menudo recordamos lo que sentimos en la increíble concentración del 23 de diciembre. Lo que sentimos todos juntos es algo que nosotros no vamos a olvidar. Y os pedimos que vosotros tampoco lo hagáis y sigáis con nosotros. Recordad, fueron Manuel Marcuello y Manolo Andreu, fueron Víctor, Tote y José Luis, pero podíamos haber sido cualquiera. Por eso, por nosotros, por vosotros, porque no se vuelva a repetir, seguiremos aquí y os necesitamos. Gracias de corazón. ¡Gracias! Estamos muy orgullosos de estar aquí, pero esto tenía que estar petado. No tenía que caber en nadie más. ¿Por qué? ¿Por qué no está aquí la gente hoy? ¿Por qué? ¿Es muy cara la entrada? Todo el mundo, los cantadores, los cantadores, los cantadores, dinero, pesadero. ¡No, señor! ¡No, señor! Si este placer en Andorra se hubiera hecho en Cáceres, digamos, ir a Cáceres, o como el de julio, seguir a Roma, seguir a Roma, o a Santiago, o donde haga falta. Pero esto de una vez se tiene que atracar. Nada más. ¡Gracias por la palabra! ¡Gracias por la palabra! No os dejéis en luchar, no os dejéis en la búsqueda de la verdad. Y sobre todo, sabéis que también estamos con vosotros. Que cuando lo demandéis, ahí estaremos. Por ello os pido que subáis aquí y con un aplauso les demostraremos que son más de los que creen. Gracias por regalarnos de nuevo nuestras voces en este regalo que nos habéis hecho hoy. Gracias de corazón. Paradójicamente, hoy no es su nieto, no es nuestro José Luis, el que cierra el homenaje con su soltuna, con su sabiduría y su saber esta. Como él no está, hoy hemos sido muchos otros los que hemos cogido su relevo, porque José Luis aprendió de su abuelo muchas cosas, pero lo más importante fue alzar la voz, a luchar por hacer lo que a uno le gusta. Bien sabemos todos que José Luis luchó por hacer lo que le gustaba, por vivir en el medio rural, por trabajar como agricultor y ganadero, por defender lo que amaba y defender a quien respetaba. Y en el lugar que amaba murió. El destino le deparó una muerte desastrosamente indigna en este medio rural por el que tanto luchó. Por eso hoy, cinco meses después, seguimos luchando por defender aquello que amábamos. Al amigo, al hermano, al hijo, al padre, al marido, al tío, al vecino, por recordar a cinco inocentes, a tres valientes, Tote, Víctor, Jesús y José Luis, cuyas vidas se truncaron injustamente para siempre. Pero también por defender, estamos aquí también por defender un estilo de vida en el medio rural, en el que lo importante, como decía José, es siempre es lo sencillo. Ojalá esta lucha por entender qué pasó y por qué pasó, sirva también para que todos podamos seguir viviendo en paz en el mundo rural. En un mundo rural que yo imagino lleno de vida, lleno de personas, con oportunidades y seguridad, y lleno de convivencia en armonía. Y que sirva por siempre para que no se vuelva a repetir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!